¿Cómo se ve el turismo en el balneario? Todavía no tenemos números oficiales, pero hablamos de una ocupación de un 60-70% cuando fue totalmente más amplia el año pasado. Me preocupa porque básicamente el comercio fue uno de los sectores más complicados en pandemia. Saliendo de la pandemia también lo veníamos diciendo, seguimos siendo el jamón del sándwich, el que apretan, el que le piden, el que le exigen. También no fue dos años posteriores a la pandemia, no fueron dos buenos años para el comercio. Había una recuperación, pero no eran buenos años. Y la verdad que esta situación ahora nacional también complica y sí preocupa lo que está sucediendo. Todo se resume en lo mismo que es en la pérdida de poder adquisitivo que tiene el vecino, que tenemos todos, que se traduce en menos ventas, se traduce en más costos, se traduce todos en problemas para llevar adelante la actividad comercial. Porque en definitiva, más allá de ser comerciante, ser periodista, ser empleado, todos somos consumidores. Y lo que se genera en una primera instancia es una retracción fuerte de lo que en principio puede llegar a ser no de primera necesidad. Y lo que es primera necesidad y no es inalcanzable, bueno, empieza a haber como todo un volver a buscar mochilas viejas, arreglar un poco la mochila, arreglar un poco... Y la verdad que es complejo para el comercio, pero bueno, sí, seguiremos estando atentos y viendo desde aquí qué podemos aportar para mejorar esa situación. ¿Cuándo estrategias, digamos? Totalmente, totalmente, así es.